Y yo coincido con que busquemos consensos, pero que eso no nos lleve a renunciar al derecho que tenemos los bogotanos de exigir que no se metan con el metro, porque no podemos permitir que este gobierno, por un criterio político, ponga en riesgo este proyecto. Lo advertimos, en campaña advertimos que si Gustavo Petro ganaba, iba a poner en riesgo este proyecto, por lo menos lo iba a intentar. Y mire usted la paradoja de la vida, alcaldesa, aquí estamos juntos defendiendo este proyecto. Y yo creo que eso es lo que se merece Bogotá, que no importa en qué sector político estemos, defendamos la primera línea del metro. Que no es de Peñalosa, que la contrató, que no es de Claudia López, que hoy la está ejecutando, que no es del próximo alcalde, que continuará su ejecución y que probablemente tampoco será del siguiente, que será quien la entregue. Es el metro de Bogotá. Y además yo celebro, como incluso lo dijimos todos en la campaña a la alcaldía, el metro tiene que seguir. Y celebro que el gobierno anterior de Iván Duque se haya comprometido con la segunda línea del metro. Y ese es el camino. Y hay que trabajar no solo en la segunda, sino en la tercera y pensar que Bogotá debe cumplir el sueño de tener el metro que se merece. Pero entonces yo ahora sí quiero entrar a complementar la historia que David planteó. Y es una historia que comienza cuando yo llego al consejo y cuando Gustavo Petro fue alcalde. Samuel Moreno había aprobado, y recordará bien mi amigo Antonio Sanguino, un cupo de endeudamiento de 800 mil billones para la primera línea del metro. El primer proyecto de acuerdo que Gustavo Petro presentó fue para modificar ese cupo de endeudamiento y desviar los recursos para el tranvía de la séptima. Tranvía que además fue completamente criticado por los expertos de movilidad en su momento. Con esfuerzo logramos proteger ese cupo que fue fundamental para el proceso que vino más adelante. Y Gustavo Petro se empeñó en hacer un metro subterráneo, cosa que además es legítima. Eso no se cuestiona. Pero lo que es evidente es que el gobierno nacional de aquel entonces, que es dueño del 70% del proyecto, y eso el gobierno de Juan Manuel Santos, nunca le aprobó el CONFIS. Porque si bien tuvo el CONFIS, nunca el CONFIS, precisamente porque el costo-beneficio nunca dio, porque el metro subterráneo no daba la posibilidad para que el gobierno ni la alcaldía se comprometiera fiscalmente. Particularmente, no solo no era sostenible financieramente, sino particularmente ponía en riesgo su construcción, que de eso hablaré ahora cuando hablemos de por qué debe ser elevado uno subterráneo, particularmente en el tramo de las Caracas. Cuando llega Enrique Peñalosa, Enrique Peñalosa con el compromiso absoluto de seguir con el metro, plantea, consistra, un estudio en donde el gobierno nacional pide unas canastas de movilidad, es decir, qué trazados de la línea metro, con qué troncales complementarios de Transmilenio podían permitir que fuera sostenible el proyecto y si debía ser subterráneo o elevado. Para hacer corta la historia, esta discusión, que debe ser técnica y no política, ministro, como usted bien la ha abordado, es precisamente lo que dice el estudio de Sistra de aquel entonces, que el mejor trazado era el que viene del suroccidente y complementa por la calle, por la Caracas hasta la 72, diferente al que Gustavo Petro había dejado por la 11 hasta la 100 con 11, y adicionalmente plantea unas troncales complementarias y particularmente dice que debe ser elevado. Ahí arranca, y ya también lo dijo el senador David Luna, arranca un acompañamiento no solamente internacional, tres bancos internacionales entre esos, Banco Mundial y BID, dan la cofinanciación necesaria para sacar adelante este proyecto precisamente porque garantizaba dos cosas, la posibilidad de ser construido con un menor riesgo de sobrecostos y segundo, la sostenibilidad en su funcionamiento, que muchas veces nosotros hablamos de la infraestructura, de lo que costaría ser la infraestructura, se nos olvida la necesidad de mantener la sostenibilidad a largo plazo de su operación. ¿Y por qué es importante? Porque al final eso es lo que afecta al bolsillo de los ciudadanos. Entonces, arranca, esto arranca con el gobierno de Juan Manuel Santos, después se mantienen los compromisos con el gobierno de Iván Duque, y Iván Duque contribuye en la propuesta de la nueva administración distrital en complementar el metro con la segunda línea, que era además la línea natural, por decirlo de alguna manera, es la primera línea extendida, pero evidentemente la llamamos hoy la segunda línea. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque la discusión que hoy quiere plantear Gustavo Petro ya la dimos durante años. ¿Por qué es que es elevado y no es subterráneo? No es un capricho. Bueno, podríamos solo remitirnos al fin de semana pasada la inundación que vimos en Bogotá. ¿Saben ustedes qué? Más gastaría electricidad el metro de Bogotá si fuera subterráneo en bombeo de agua que en cualquier otra cosa. Es decir, por la condición de la ciudad y particularmente en la Caracas, sería prácticamente imposible mantener la sostenibilidad fiscal o financiera del proyecto. Ahora, segundo, el tramo de las Caracas es el tramo que, de acuerdo a los estudios, decían que era imposible hacer subterráneo. Es decir, si esta discusión fuera por lo menos el tramo suroccidental, uno pensaría que por lo menos es posible porque en ese tramo el suelo permite meter tuneladora. En el tramo de la Caracas, no, porque la modalidad que hay que usar es a cielo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer unos huecos de 37 metros hacia de profundidad o más, es abrir una brecha que además hoy no tenemos la capacidad, lo puede decir ahora la alcaldesa, si tenemos o no la garantía de saber cómo son esos planos del subsuelo ahí en Bogotá, en ese tramo. ¿Cuál es el efecto de hacer lo subterráneo? Asumamos que el gobierno se empeñara en obligar a la alcaldía de Bogotá a hacer lo subterráneo. Ya David Luna leyó la respuesta tardía, pero la respuesta al ministro de Hacienda. Si hay sobrecostos no ponemos la plata. Ah, de modo que toman la decisión de subterranizarlo, pero la plata la tiene que pagar Bogotá. Y yo quisiera que la alcaldesa nos dijera cuánta plata tiene entonces para asumir los sobrecostos de ese proyecto, por ejemplo. Pero además tenemos un problema, alcaldesa, que yo quisiera saber. Usted lo respondió en las preguntas, pero creo que se queda todavía la pregunta de qué hacer y es la volatilidad de la TRM, alcaldesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a financiar? Si entiendo que solamente hay créditos en dólares por 1.600 millones, alcaldesa, y el resto. Eso quiere decir que la volatilidad que hoy está teniendo la TRM, es decir, el dólar, la devaluación en Colombia, sí afecta a los proyectos de movilidad. Y este es un llamado a los colombianos y al Congreso, que tenemos una responsabilidad enorme. Mientras más incertidumbre y desconfianza haya en Colombia, más se afecta la posibilidad de tener obras de infraestructura. Y usted, ministro, va a tener que asumir ese costo. Porque si usted habla con inversionistas todo el día, ¿sabe? Hombre, querrán trabajar en infraestructura en el país, pero si hoy arrancan con una tasa de dólar a 5.000 y mañana podrían llegar a tener que hacer el proyecto a una tasa de 6.000, pues ningún proyecto es viable. Me preocupa, por ejemplo, que la licitación del cable de San Cristóbal, por ejemplo, quedó desierta. En buena parte se especula que es porque hoy hay miedo alrededor de las inversiones en un país donde hay un contexto adverso a la empresa privada y donde no hay mensajes claros para los inversionistas y la inversión extranjera, que en buena parte es la que financia estas mega obras. Y frente al estudio que han planteado, ministro, yo podría jurar aquí, David, Carolina, compañeros, ciudadanos, el metro se va a hacer como lo contrató Enrique Peñalosa. Esto solo es un capricho de Gustavo Petro para darle contentillo a sus electores. El metro se va a hacer como está. Pero entonces no nos hagan perder tiempo. Además, ese cuentico del estudio para el 8 de enero es mentira. ¿Qué estudio va a hacer? Primero, no se contrata un nuevo estudio, no se paga un nuevo estudio, no. Lo que le están pidiendo es que al concesionario chino medio revise hay cifras y hagan una proyección para justificar que no se puede hacer. Entonces, eso realmente es un cuento chimbo. Y yo creo que aquí nos merecemos el metro. Yo creo que a la alcaldesa le interesa avanzar lo más rápido con el metro. A nosotros, los bogotanos y a los congresistas, nos interesa que avance el metro. Entonces, yo creo que ojalá nos destapáramos las cartas y tomáramos una decisión mucho más rápido, no esperar hasta ningún 8 de enero, apoyar la construcción del proyecto. Y yo quiero decir lo que le dije a usted en privado, ministro. Se lo dije en privado. Yo a usted lo respeto. Le tengo aprecio personal, lo conozco hace años. Creo en su capacidad. Creo que está conociendo un sector, pero creo que tiene todas las habilidades para liderarlo. Y además, estoy convencido de que ese capricho no es suyo. Entiendo que a usted le toca bailar con la más fea. Le toca hacerle caso al señor que tiene jefe. Pero le agradezco que sea usted el puente de comunicación para llevar a buen término este proyecto. Que sin duda estoy seguro que usted también quiere que se haga. Quiero proponer, estoy radicando en este momento una proposición para que se haga la Comisión Accidental de Seguimiento al Proyecto Metro, en donde quisiera que, como ya lo habíamos hablado particularmente con David, se haga una comisión. Y quisiera proponer que usted, David Luna, Angélica Lozano, Alejandro Chacón y yo. Se la voy a poner para que esté aquí en consideración y creemos esta subcomisión de acompañamiento a este proyecto tan importante. Gracias, presidente, y gracias a los compañeros de la Comisión Primera por permitirme participar en este debate. Pero me parece que lo del metro sí que es claro. Cuando hay un proyecto estructurado, hay un proyecto contratado, un proyecto en el que ya se iniciaron no solamente las compras de predios, sino todo lo necesario para que el proyecto pueda empezar. Entonces dicen, no, es que a nosotros no nos gusta ese proyecto, a nosotros nos gusta más el metro superráneo. Eso es capricho, eso es soberano, eso es no pensar en los bogotanos y los colombianos, sino pensar en los caprichos del gobernante. Yo creo que es altamente inconveniente. No solamente porque el ministro, como lo dijo en esa reunión, está diciendo, no, es que el gobierno nacional asuma el sobrecosto. El senador Luna está explicando que no necesariamente el gobierno va a asumir el sobrecosto, sino que terminará afectando las finanzas de la ciudad. Pero no es solamente eso, es por qué generar un sobrecosto. Pero mucho más allá del sobrecosto y los recursos, es por qué no permitir que los colombianos, que los bogotanos y todos los ciudadanos que viven en Bogotá puedan tener un sistema de transporte que los movilice con eficiencia, que los movilice con velocidad. Hay bogotanos que pasan más de cuatro y cinco horas al día entre su jornada laboral y el sistema de transporte. Finalmente, después de estar muy tarde en Bogotá, tiene la capacidad de empezar su primera línea. Medellín ya va por la tercera. Y entonces, ahora al presidente se le ocurre que a él no le gusta el metro a nivel, sino que necesita un metro subterráneo. ¿Por qué? Porque a él le gusta más, porque era la idea que él tenía para Bogotá. Por Dios, yo creo que este gobierno tiene que hacer un ejercicio de bajarle a la soberbia, tiene que hacer un ejercicio de respetar los liderazgos. Es que hay una alcaldesa en Bogotá, a quien saludo, entre otras cosas. Hay una alcaldesa que ha venido trabajando, como ha habido otros alcaldes que han venido trabajando. Y los proyectos de las cosas públicas son proyectos conjuntos en los que muchos aportan, desde funcionarios de todos los niveles, desde los más altos, hasta los más bajos, para poder sacar adelante el proyecto. Y que ahora, que Bogotá finalmente está viendo que el proyecto del metro avance, que el gobierno se ponga con sus caprichos a destruir el proyecto del metro de Bogotá, tú eres. Y no porque el metro subterráneo sea mejor o peor, sino porque uno tiene que tener el metro que hay, el metro que se puede hacer, el metro en el que hemos venido construyendo. Y digo hemos, todos los bogotanos, el metro que estamos esperando. Yo no puedo creer que este gobierno, además de destruir el sistema de salud, además de destruir el sistema pensional, quiera quedarse con la carga de haber impedido la construcción del metro. Dicen que no la impide, pero claro, esa es la manera de impedirlo, porque lo van a dilatar, lo van a retrasar, van a llevar a la nación o al distrito a incurrir en ingestes gastos. Y en vez de gastar esa plata en la segunda línea, en la tercera línea, y en tantas cosas que necesita Bogotá, vamos a estar gastando la plata simplemente en darle el gusteco al presidente Petro que le gusta más el metro subterráneo. Por Dios, es que tenemos el tiempo para hacer la segunda línea, para la tercera línea. Si el gobierno quiere tanto el metro subterráneo, pues que financie la segunda línea subterránea, pero deje que avance el proyecto que ya está firmado y en el que se está trabajando. Y lo repito, yo creo que este es el peor ejemplo de lo que es este gobierno. Un gobierno que le pesan más sus caprichos y sus ideas del mundo que lo que le conviene a los colombianos, en este caso, a la ciudadanía que habita Bogotá. Ojalá el gobierno rectifique y pueda tener en cuenta lo que los bogotanos quieren, que no es un metro subterráneo o uno elevado, es un metro. ¿Cuál? El que ya tenemos, el que está contratado, el que se puede hacer. Bueno, ese es el mejor metro que puede tener Bogotá. Y además, venirnos a decir que el metro elevado es malísimo cuando Medellín lleva desde 1995 con un metro que ha sido maravilloso, que ha cambiado la dinámica de la ciudad, que le permite transporte a la ciudadanía, que es a nivel. Y entonces eso es muy malo porque siempre estamos aspirando a cosas mejores. Yo creo que este gobierno vive con el fetiche de que todo lo que hay es malo y que por lo tanto hay que derruirlo para poder construir el mundo mejor. Y repito lo que he dicho muchas veces, tanto destruyen que van a quedarte viendo no solamente lo que prometieron, sino lo que teníamos. Este gobierno de Gustavo Petro se parece más a una demolición con una bola de esas gigantes con la que tumban los edificios que a una construcción. La democracia exige que construyamos sobre lo que estuvimos. La democracia exige no solamente conocer, sino no reconocer los esfuerzos de otros líderes. La democracia exige que uno sea capaz de ver en qué van los procesos de los colombianos para seguir poniendo los ladrillos, seguir pegando los ladrillos para que podamos construir una edificación donde los colombianos estemos en la plenitud de los derechos. Demoler, destruir, atacar, truncar los caminos de los procesos. Simplemente llevar a Colombia, no a vivir sabroso, sino a anhelar y a darse cuenta cómo vivíamos de sabroso antes de Petro. Gracias, señor presidente.